minis de tomas preparados listos a construir ofrece muchas cosas para ver y hacer construye el tren de juguete de tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planos después lánzate gira tuerce choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida minis de tomas estás preparado listo a cons preparado experto en ingeniería no 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 mira allí un engrane dorado no 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 espléndido ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Acaba de aparecer un engrane dorado. Tendrás que construir vías que lleguen hasta el engrane para que tus locomotoras lo puedan alcanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene el engrane dorado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La vía del Pinolomo El circuito congelado Toca la marca de verificación cuando quieras detenerte